Hola amigos, ¿cómo están? Bien amigos, un nuevo video para el canal Cracks Amigos, feliz año para todos Empezamos el 2023 Y acá están todos los códigos que están funcionando En Blockfit Ya sabés, dale like, suscríbete y dale a la campanita Pronto amigos, estaremos subiendo más videos Acerca de este juego Haciendo showcast y demás, así que No se lo pierdan Vamos amigos, con todos los códigos que están funcionando En este nuevo año Que, bueno amigos, ya saben que cuando salgan un código nuevo Lo vamos a estar subiendo al canal El primer código amigos que tenemos Que a ver si funcionan todos Es el siguiente Y tenemos, a ver, yo creo que funcionan todos Sub2FerFer999 A la 1, a la 2, a la 3 Este amigo te da 20 minutos de experiencia Bien, el siguiente código que tenemos Es NUISPRO NU-IS y un bajo PRO A la 1, a la 2, a la 3 Bien Tenemos otro amigos que es MagicBus a la 1, a la 2, a la 3 Bien Otro código más que tenemos es JCWK a la 1, a la 2, a la 3 Bien Starcode, geo Starcode, geo a la 1, a la 2, a la 3 Bien Otro código amigos que tenemos Es el siguiente Y es Bluxi A la 1, a la 2, a la 3 Bien Otro código amigos que tenemos es Food10 Este amigos te da monedas A la 1, a la 2, a la 3 Bueno, un peso de monedas Otro código amigos que tenemos es el siguiente Strauhat Mine A la 1, a la 2, a la 2, a la 3 Bien Otro código amigos que tenemos es el siguiente Es Tantai Gaming Este amigos te da lo que es 15 minutos de experiencia Bien Bien Degrit Ace A la 1, a la 2, a la 3 Degrit Ace Bien Sigue funcionando Big News a la 1, a la 2, a la 2, a la 3 Bien Otro código amigos que tenemos es el siguiente Accione A la 1, a la 1, a la 2, a la 3 Bien 3 horas y 20 ya tenemos Siguiente código Es Sub2 Die Grok Bien Funciona Sub2 Nub Master 1, 2, 3 Sub2 Nub Master 1, 2, 3 Bien A menos tenemos el recetador de estadísticas Acá Sub2 Game Rock y abajo de reset 1 Bien Es también para resetar estadísticas Tenemos uno parecido pero de experiencia Sub2 Game Rock y abajo de experiencia 1 Funciona Excelente Otro código de resetero amigos es Sub2 Uncle Kizaru Bien Te reseté las estadísticas Tenemos 3 2 perdón Otro código amigos es Sub2 Official Newbie Bien Fud10 Guión bajo de 2 A la 1, a la 2, a la 3 Bien Otro código que tenemos Es Kid Gaming Ahí estamos Funciona Y estos amigos Que no funcionan Estos amigos no funcionan No No funcionan Pero tenemos uno nuevo Que es el último Es Gamer Y abajo Robot Y abajo Un millón Que te da experiencia 6 horas y media De experiencia amigos 6 horas y media Como pueden ver Ahí abajo 6 horas y media Así que Espero que Cuando se haga un código nuevo Lo vamos a estar subiendo Seguramente amigos En este día va a salir un código Que ya salen las razas B4 y demás Así que Los queremos Nos vemos en el siguiente video Adiós guapos ¡Gracias!